No me indicaba otra bandera A veces es que me manda aquí Y me sigue mandando aquí vaya donde vaya Ahí me da contra algo ¡Ey! ¿Ese monstruo? ¿Y este zombie? ¿Y ese zombie que estaba ahí? ¡Hala! 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 ¡Hala tío! O sea por culpa del zombie Bueno gente lo habéis visto lo siento por este rato ¿Vale? Por culpa del zombie que se había metido ahí dentro solo ¿Sabes? Se había bugueado A ver tú ¡Hijo de puta! ¡Me hice el cabrón! ¡Hala! 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 Ahora estás hablando ¡Hala! 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 ¿Y por qué tienes que abrir esto mientras trabajas? ¿Por qué no puedes coger y... ...para los fiables? ¡Hala! ¡Hala! ¡No tengo nada aquí en este lado! ¡Hala! 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 ¿Y esto qué? ¿Y esa chavala? ¡Hala! 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 Vale, perdón Bueno, pues nada, eh Otra ganzúa Y otra ganzúa 167 Madre mía De momento me cabe todo, ¿no? Por lo que veo Vamos a poner otro arma Todos los fiables Vamos a poner esto aquí Y bueno, aquí no hay nada, ¿no? 94, solamente esa Pues nada, ya está Corre Ya estoy aquí ¡Ah! ¡Y me baja eso! ¡Qué guarro! Y me deja aquí tirado Solo sobrevive el más fuerte, ¿sabes? Sí, mucho martillo, mucho martillo ¡Eh! Ahí vienen, ahí vienen ¡Hala! ¡Venga! ¡Toma! ¡Toma! ¿Cómo vas tú de gastarte? Vale, papi Me voy a poner la hacha de leñador y todo ¿Dónde vas? ¡Oh! ¡Baby! ¡Ese ha molado! ¡Ese ha molado! ¡Eh! ¡Otro! ¡Baby! ¡Empalmando cabezas! ¡Empalmando cabezas! Bueno, bueno Estos son dos ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! No, el segundo no ha colado Bueno, tío ¡Pero dale! ¿Cómo le gusta cortar cabezas? Pero no veas cómo ha fallado ahí, eh ¿Cómo corta cabezas la hacha esta? Tío, la hacha corta cabezas Voy a poner de título En el gameplay que toque esto ¡Eh! ¡Eh! ¡Madre mía! Partiendo cabezas, eh ¡Qué basto! ¿Cómo vas? Va bien y todo ¡Madre mía, tío! ¡Pero cómo corta cabezas esto! ¡Uy! ¿Y esto? ¡No ha explotado! Bueno, tío Ahora vienen por todos lados, ¿no? Por ahí y por el otro lado Vale, vale, vale ¡Pero dale! ¡Uff! Quiero, quiero vida Quiero vida, quiero vida Sube, 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 sube Sube, que viene un matón ¡Corre! Voy a ir energética ¿Y cómo va la hacha? Vale, perfecto ¿Dónde está el matón? ¿Batería? Una batería tiene la pava, ¿sabes? ¿Esto qué? 20 dólares Algas Unas algas, ¿sabes? 24 Pero ahí, coño, que de zombi no salgas 32 ¡Oh! ¡Madre mía, tó tuneado! ¡Está tuneadísimo! Ya está, con esto va a estará ¡Vamos a pararte! ¡Vamos a pararte! Imposible Voy a llorar Se me ha dormido una pierna Se me ha dormido una pierna Como jode Vale, sí, muy romántico lo que tú quieras Muy romántico como lo que tú quieras de cariño O como lo quieras llamar Pero a mí se me ha dormido una pierna y me está haciendo un daño Que me duele el muslo Hola, que estoy por ponerme hasta de pie Y comentar hasta de pie, lo digo, eh Bueno, antes de irme tengo que saquear, eh A mí no me rayéis A mí no me rayéis Que algo más tenéis que tener por aquí seguro Tanto trasto ¿Para nada? ¿Para nada? ¿Tanto trasto para nada? Porque no hay nada Reparar y ya está Es lo único que hay Es mejor reparar ahora que Que no esté todo agastado Pues nada, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¿Por aquí? ¿Qué? La mamá siempre quería volver aquí Pero Esto es donde está mi corazón Que salga del centro de turismo Para buscar comida Medicina Recoja allí Y conduce Al túnel de la ciudad Vale, bien Porque tenemos que ir a la ciudad Igualmente así que Ok ¿Todo listo? Vamos 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 No se ve una Un ca... Es que madre mía Tío Yo no se veía antes nada Como para poner barras Ahí Uy Me he pisado algo A ver Vamos a ver Ahora se supone Que tal y como está esto Rozo un zombie Y lo mato, ¿no? Bueno, tío Mato al otro sin querer Aaaaaa Corre menos que antes Es que no corre No corre nada Qué lindo A 800 metros Madre mía No vale Que corra A ver Tengo que estar concentrado Que no se ve un carajo Uf Que me doy Uy, uy, uy Ah, que sí Hay un coche aquí en medio Oh, me acordaba Me acordaba Uy, que me como el otro coche Ah, y por aquí no es Por aquí no es echa Para atrás, para atrás, para atrás Si no veo nada Es que no veo nada Uy, perdón Por aquí Es por aquí Madre mía, tío Estoy pensando en hacer Misiones secundarias Yo, sin grabarlo O la grabo Porque esto en verdad Son misiones secundarias O grabo la primera Y las demás las hago ya en mi bola O la voy grabando Todo lo que hago Uf, cómo he pasado Madre mía La furgoneta Un fire Va la furgoneta Madre mía, tío Cómo va la furgoneta De gas Wanda Y ese coche Que le esquivaba Pero de milagro Acto 2 Capítulo 5 Yeah Un logro Infierno en el paraíso La verdad es que esto De los logros Lo veo una tontería Diablo 2 3 Y en todos lados Está igual Logros, logros, logros ¿Para qué? ¿Qué te dan los logros? Pero bueno Ciudad de Moresby ¿Esa no es la ciudad Que decía el otro? Sí, quemando rueda Será polvo En tu caso Ya, a ver Uf, la iglesia Uf, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Está bajada, perdido ¿Qué es eso? ¿Y esto qué tiene? ¿Para reparar? Almacén Para darte cosas A ver Vamos a ver Que le podemos dar Para que pegue Le voy a dar El cuchillo de buceo Que está gastado Esto Y ya está Y ahí te apañas Con eso Venga, sí Contra historias a otros Que yo quiero ver Eso grande Que saber qué es Que está aquí No, no está aquí Míralo ¿Y eso qué? ¿Yo qué hago con eso, tío? Uy, me da con la pierna Qué guarro, tío ¿Eso qué hace? ¿Eso qué hace? Uy, que corre, que corre Dale, 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 dale Y huyo Porque no tengo resistencia Y tampoco me fío Cuidado que corre Cuidado que corre Ah, míralo, míralo A ver, me voy a cambiar de arma Bueno, no, muy bien, muy bien Uf, como le he esquivado ahí, eh Con el casco Ahora me he fijado Bueno, adiós cabeza Ahora me he fijado Que se iba con un casco con la moto Oh, bien 500 No puedo dar un poco más Ay, topo no le da al botón Venga, hombre Mutilado De otros 500 Pa' mí, ahí, pa' reparar Guarros, cabrones ¿Quién está tocando tanto la... Aperitivos, no sé qué Venga, paría Venga, venga, venga Dejad de tocar ya la campana Mirad, es que mirad cómo está este Te pones en las orejas, tío Y ese también Y está todo el mundo aquí deprimido Negociar con este ¿Tú qué tienes para negociar, guarro? Comprar Hombre Daño hacen las armas Por eso Todo hay que decirlo Daño hacen Vengo a comprar un botiquín 200 El cabrón Me quedo en su plaza Y me parece que ni me... Sí, sí, me cabe Hola, monja Esto es manzana, fruta Ayúdanos a callar las campanas Que están llamándonos a qué Pues encantada la vida Que quedo... Hace media hora que quiero quitarlas ¡Haz cerrado la puerta! Un momento, un momento ¡Haz cerrado la puerta! ¡Hala! ¿Qué haces tomándote el botiquín, tonto? ¡Haz cerrado la puerta! ¡Qué guarro! ¡Qué guarro, tío! Me están esperando ya Ahí dentro Me están esperando Para darme un abrazo ya ¡Un matón! ¡Hala! ¡Hala, tío! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Toma! ¡El polla! Me da igual gastar la furia Solo en ti Llave de no sé qué Vale, bien Algo por aquí Mod tóxica ¡Oh! Otro mod Seguro que me he saltado Un montón de mods por ahí Pero bueno Háblame la puerta Aparca las campanas Ah, vale Que es un montón de encendido ¿No? Va eléctrico Eso, vale, vale Yo pensaba que estaban ahí Con la cuerda Como toda la vida, ¿no? Adelfa Batería grande No problem No problem, amiga Estoy aquí para salvarlos a todos Venga Arrollados ante mí ¿Qué me estás contando? Quédate la boca ya ¿Qué me das? ¿Tienes algo para darme? Una maza potente Bueno, bueno, bueno Bueno A mí Y en mi clave, ¿no? Sí, porque no se ha caído nada Y... Tengo que hablar contigo otra vez, ¿o qué? A ver Misiones Ahora con la madre de Helen, sí Con esos ojos de bruja Con los ministros de agua, no sé qué Con prueba que ha pasado en la estación de bombeo Vale, para el agua ¿Puedes encontrar lo que ha pasado con ellos? O al menos Sí, me dice Averigua que ha pasado Al menos arreglalo Ya te vale, ¿sabes? En todo caso Arreglalo Al menos Averigua A ver que ha pasado En todo caso Al revés Es que Madre mía como son En este juego A ver, quiero saquear más Quiero saquear ¿Sacar? No hay nada fruta No hay nada Tanto, tanto, tanto Y no hay nada ¿Qué es esto? Oh, 525 Antes lo digo Antes hay Y un jabón Bueno, tío Jabón Lo mejor que me ha pasado En toda mi vida A ver, venga A ver, salta Guarro A ver, a ver 360 Cualquiera diría que ha pasado algo aquí ¿Sabes? En la ciudad esta A ver, vamos a ver ¿Esto qué es? Aperitivos Una calabaza Manzanas Mucha pitbull ¿Qué hace? Pero Uy, en deba de chaleco verde este Vale, guay Bueno, ¿quién me ha pegado? ¿Quién me ha hecho eso? ¿Y esto? Ah, vale Pensé Pensé que era un zombie escondido en algo Venga Ni un sabotequín ni nada No hace falta Si con todas manzanas y todo eso que hay por ahí Ahora he hecho hacia atrás Un poquito Y venga manzanas ¿No? ¿No me deja? ¿No me deja las manzanas? Qué raro Están en podrían, ¿no? O algo Y por aquí que hay Que a ver Anda, mira Bueno, por aquí hay un caminito Pero bueno, da igual Voy a ir donde tengo que ir Que ya he estado bastante lejos Y no sé por dónde puedo atajar ¿Qué estáis aquí de parranda o qué? Que aguantan lo suyo, ¿eh? ¿Tú qué? ¿Estás medio gastado? No, vale Quédate Ah, que sigue vivo La turaca Vamos a cambiarnos de arma Y vamos a seguir Esto tiene pinta de haber muchos zombies Y que voy a ir con las armas muy gastadas Que estoy por pasar de ellos ¿Qué haces tú con el paro? ¿Qué media tienen con cogerme? ¿Desmolo o algo? Te levanto Quédate ahí Si te da la gana Me pongo los puños ya Para rematar Porque si no ¿Tú chillas? Y este nada, ¿no? Vale, guay Vale, guay